Te vengo a pedir perdón Por insultarte sin tener un motivo Me equivoqué yo siendo así contigo Y te entendí sin tener la razón Te juro me siento mal Y ahora me explico mi comportamiento Te comparé con alguien que hace tiempo Me presionó y me hizo mucho mal Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Por insultarte sin tener razón Me está matando este remordimiento Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Porque no puede más mi corazón Hoy que he perdido solo me lamento Te vengo a pedir perdón Por insultarte sin tener motivo Me equivoqué yo siendo así contigo Y te entendí sin tener la razón Te juro me siento mal Y ahora me explico mi comportamiento Te comparé con alguien que hace tiempo Me presionó y me hizo mucho mal Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Por insultarte sin tener razón Me está matando este remordimiento Por eso yo, el orgulloso te pide perdón Porque no puede más mi corazón Hoy que he perdido solo me lamento Por eso yo, el orgulloso te pide perdón 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 Y ahora me explico mi corazón Y ahora me explico mi corazón Cuando te sientas sola y triste Cuando puedas ni pensar Busca la luna en tu mirada Busca la brisa de aquel mar Y llora si Jesucristo de sufrimiento también lloró Y llora que no es delito ahogar las penas con amor Y llora porque llorando tus sentimientos lo es serán Y llora que equivocarse nos pasa a toda la humanidad Y llora Cuando te invada la nostalgia Cuando puedas ni hablar Lleva tu pensamiento al cielo Manda tus penas a volar Y llora que con tu llanto Todas las penas pronto se irán Y llora Y llora que las heridas de aquel cariño se curarán Y llora porque llorando tus sentimientos florecerán Y llora que equivocarse nos pasa a toda la humanidad Y llora que con tu llora Y llora que con tu llora Estoy arrepentido Y llora que con tu llora Manda tu � développer Y llora que con tu llora Y llora que con tu llora Y llora que la con tu mamá Y llora que con tu choga Música Estoy arrepentido cariñito mío Perdóname y permíteme volver contigo Hazme lo que tú quieras Eras fue el castigo por dejarte en el olvido Pero al fin he comprendido que tendrías tú la razón Permíteme volver contigo otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Ser dentro de tu amor Permíteme volver contigo otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Y ser dueño de tu amor 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 Cuando te vi caminando junto a él Y me volteaste a ver Y me volteaste a ver con aire tan altivo Creí morir de coraje y de dolor Al verte tan feliz con mi mejor amigo Quise voltear la cara y no mirar Y hacer de cuenta no estar herido Pero no pude conmigo Pero no pude caer la cara y no te dorga Así te digo Qué fácil olvidaste mi amor Qué fácil olvidaste Un día me dijiste ante Dios Que siempre ibas a amarme Prometiste darme tu corazón Y al mío lo arrancaste Una boda que no se cumplió Qué fácil me olvidaste Mi amigo infiel y tu ingrato amor Causaron mi dolor y mi tristeza Veneno fue el beso de la Dios Amargo trago de esa mujer traicionera Ese puñal que está clavado en mí Aquí en mi corazón Debo arrancarme Y ya no he de callar Por Dios me la he de curar Te lo repito Qué fácil olvidaste mi amor Qué fácil olvidaste Un día me dijiste ante Dios Que siempre ibas a amarme Que siempre ibas a amarme Prometiste darme tu corazón Y el mío y el mío lo arrancaste De una boda que no se cumplió Y el mío y el mío y el mío lo arrancaste Una boda que no se cumplió Una boda que no se cumplió Qué fácil me olvidaste De una boda que no se cumplió Señor, eterno Dios Ante tu altar hoy vengo suplicante A rogar por el alma de mi amada Que la muerte tan cruel me arrebatara Yo sé que tu poder es infinito Que eres igual con pobres y con ricos Es por eso que yo en ti busco el consuelo Para este corazón que está marchito Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando No te pido Señor que la perdones El pecado jamás llegó a su vida Es mi alma quien pide tu consuelo Y el alivio total de mis heridas Me la diste sin que te la pidiera Y cuando era feliz te la llevaste No quisiste que ella me quisiera Y por celos al fin me la quitaste Señor eterno Dios Ante tu altar estoy aquí de enojos Ella se fue y yo quiero morirme Perdónanos Señor y ruega por nosotros Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por donde quiera que ando Su recuerdo va conmigo Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando Llorando paso las noches Paso las noches llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy vagando Vestida toda de blanco se ve tan bonita Entre sus pequeñas manos Un ramo de azahar Ya en una caja de roble parece dormida Llorando estoy aquí frente al altar Mi pequeña noviecita Vestida de blanco con Dios se va Sin ella no quiero la vida Que alguien me clave un puñal Mi pequeña noviecita Vestida de blanco con Dios se va Y el grupo que la quiso tanto Nadie es eterno Le encantará Grande es mi desdicha y no encuentro el consuelo Sin lágrimas de blanco con Dios se va Sin lágrimas secos mis ojos de tanto llorar Le pido al Señor por favor Me lleve al cielo Me lleve al cielo Aquí en la tierra no Me lleve al cielo Me lleve al cielo Mi pequeña noviecita Mi pequeña noviecita Vestida de blanco con Dios se va Sin ella no quiero la vida Que alguien me clave un puñal Mi pequeña noviecita Vestida de blanco con Dios se va Y el grupo que la quiso tanto Nadie es eterno Le encantará Mi pequeña noviecita Vestida de blanco con Dios se va Sin ella no quiero la vida Que alguien me clave un puñal Que alguien me clave un puñal Mi pequeña noviecita Vestida de blanco con Dios se va Y el grupo que la quiso tanto Nadie es eterno Le encantará Y el grupo que la quiso tanto Nadie es eterno Le encantará Y el grupo que la quiso tanto Nada más vine a decirte Muchachilla consentida que me voy de ti Ya me voy para otras tierras Para ver si encuentro lo que aquí perdí No supiste darle amor a mi corazoncito Por eso me voy Vine a despedirme Vine a darte un beso Hoy ya no regreso Cuando me encuentre muy lejos Cuando me encuentre muy lejos Vas a darte cuenta de tu gran error Llorarás por mi cariño Extrañarás mis besos Sin mi corazón Sin mi corazón No supiste darle amor a mi corazoncito Por eso me voy Que seas muy feliz Que encuentres amor Que encuentres amor No guardo reino Y por eso me voy Me voy Me voy Me voy Me voy de ti Y por eso me voy Me voy Me voy Me voy sin tu amor Y por eso me voy Y por eso me voy Me voy Me voy sin ti Y por eso me voy Me voy Me voy Para no volver Cuando me encuentre muy lejos Vas a darte cuenta de tu gran error Llorarás por mi cariño Extrañarás mis besos Sin mi corazón No supiste darle amor a mi corazoncito Por eso me voy Que seas muy feliz Que encuentres amor No guardo reino Y por eso me voy Me voy Me voy Me voy Me voy de ti Y por eso me voy Me voy Me voy Me voy Sin tu amor Y por eso me voy Me voy Me voy Me voy sin ti Y por eso me voy Me voy Me voy Para no volver No, no, no Repíteme por Dios mi amor eso que has dicho Creo que no entendí me quede frío Nueve lunas nada más dices que faltan Para que llegue al mundo un hijo mío Siéntate a mi lado y tómame las manos Mírame a los ojos y calla tu llanto Quiero abrazarte fuerte y repetirte Que como hoy mi amor jamás te he amado tanto Está naciendo una flor La más bella que hayas visto Ella es la flor del amor Está naciendo mi hijo Está naciendo una flor En tu cuerpo pequeñito Hoy nos bendijo el Señor Está naciendo mi hijo Imagínate No más cuando me mire Cuando ríe en tus brazos cada día Cuando me diga Papá cuando camine Cuando sea tu alegría Están haciendo una flor, la más bella que hayas visto Ella es la flor del amor, está naciendo mi hijo Están haciendo una flor, en tu cuerpo pequeñito Hoy nos bendijo el Señor, está naciendo mi hijo Están haciendo una flor, la más bella que hayas visto Ella es la flor del amor, está naciendo mi hijo Están haciendo una flor, en tu cuerpo pequeñito Hoy nos bendijo el Señor, está naciendo mi hijo Están haciendo 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 mi hijo Nadie me respetan Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alundar mi vida Hoy voy como un ciego triste, sufriendo a solas tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Música Tú tienes la lamparita que necesito para mis noches Mis noches que paso solo, que paso triste por tus reproches Tú tienes la lamparita que nunca quiso alundar mi vida Hoy voy como un ciego triste, sufriendo a solas tu despedida Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Préndeme tu lamparita de amor y ya no me hagas sufrir así Ayer fui a la iglesia a tomar ceniza Y hasta el señor cura preguntó por ti Tuve que mentirle, no pude decirle Que no estás conmigo, que no sé de ti Ayer fui a la iglesia y viendo las parejas Sin saber ni cómo pero se escapó De mis ojos tristes una lagrimita Traté de secarla pero otra brotó Miércoles de ceniza Testigo fuiste Testigo fuiste De que me viste alegre Y ahora estoy triste Y ahora estoy triste Porque se fue mi amor Y nunca más volvió Porque se fue mi amor Y nunca más volvió Ayer fui a la iglesia Como cada año Lleno de tristeza Hombre, sé por ti Donde quiera que andes Quiero que tú sepas Te deseo que vivas Contenta y feliz Ayer fui a la iglesia Y viendo las parejas Sin saber ni cómo Pero se escapó De mis ojos tristes una lagrimita Traté de secarla Pero otra brotó Miércoles de ceniza Testigo fuiste Testigo fuiste De que me viste alegre Y ahora estoy triste Y ahora estoy triste Porque se fue mi amor Y nunca más volvió Porque se fue mi amor Y nunca más volvió Y nunca más volvió Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber 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 Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo Contigo Vida Mía Y comenzar De nuevo Aquel Amor Bonito Solo Tú puedes darte La vida Otra vez La vida No 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 Música Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mi sufrimiento, te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber, saber si aún me quieres Hoy quiero volver contigo vida mía Y comenzar de nuevo aquel amor bonito Solo tú puedes darle la vida otra vez La vida otra vez La vida otra vez La vida otra vez Música Vida donde te escondes, pido perdones mi atrevimiento Pero con mis canciones vengo a decirte cuánto te quiero Tiene tus lindos ojos, una mirada fascinadora Mira quien te lo dice, el probador que tanto te adora Y en tu ventana daré, mil serenatas de amor Y en cada copla que dé, te entregaré el corazón Y si un beso te doy, no tengas miedo de mí No ves que sufro por ti, y tú eres mi gran amor Vida donde te escondes, pido perdones mi atrevimiento Pero con mis canciones, pido perdones mi atrevimiento Pero con mis canciones vengo a decirte cuánto te quiero Tiene tus lindos ojos, una mirada fascinadora Mira quien te lo dice, el probador que tanto te adora Y en tu ventana daré, mil serenatas de amor Y en cada copla que dé, te entregaré el corazón Y si un beso te doy, no tengas miedo de mí No ves que sufro por ti, y tú eres mi gran amor Y si un beso te doy, no tengas medo de mí Y si un beso te doy Música Muchos se quejan porque los negó a su padre A mi también, pero que culpa tengo yo No ven que tengo lo más lindo que es mi madre Padres cualquiera, si a mi madre desprecio Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Música No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos palpita un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor Música No te extraño papá Todos critican a una madre soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Y aunque esa no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al altar llegan con flores Y después tienen los hijos por un deber Música No te preocupes por un apellido Y alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos palpita un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor Música Música Voy a darles un consejo a mis amigos Por si alguno de ustedes está casado Que se pongan muy alerta con sus viejas No permitan que les pongan el arado Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya pa' qué te digo Si tu bien sabes mi buen amigo Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya pa' qué te digo Si tu bien sabes mi buen amigo Música Que no te pases lo que le pasó a Luisito Que por casarse se lo hicieron bien mencito Y le dieron hasta su agua de toloache Y creíamos que era muy vivito Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya pa' qué te digo Si tu bien sabes mi buen amigo Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya pa' qué te digo Si tu bien sabes mi buen amigo Música 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 Los arados nomás lo hicieron Para los Música 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 Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya pa' qué te digo Si tu bien sabes mi buen amigo Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya pa' qué te digo Si tu bien sabes mi buen amigo Porque el arado según las leyes Nomás lo hicieron para los buenos Ya pa' qué te digo Si tú bien sabes, mi buen amigo Porque el arado, según las leyes, no mal lo hicieron Para lo bueno, ya pa' qué te digo Si tú bien sabes, mi buen amigo Eres tan bonita y me gustas tanto En tu mirada veo tantas cosas Con tus caricias sin decir palabras Cuando me besas, me lo dices todo De nada sirve continuar fingiendo Cerrar los ojos, seguir negando Deja que libres tus sentimientos Vengan por mí, les estoy esperando Yo no tengo duda que me estás amando Lo dicen tus ojos muy enamorados No es ningún secreto, hoy ya tienes sueño Te amaré, despierta en tus propios sueños Yo no tengo duda que me estás amando Lo dicen tus ojos enamorados Ya no tienes caso guardar el secreto Dime que me quieres Sin tu amor yo muero De nada sirve continuar fingiendo Cerrar los ojos, cerrar los ojos Cerrar los ojos, seguir negando Deja que libres tus sentimientos Vengan por mí, les estoy esperando Yo no tengo duda que me estás amando Yo no tengo duda que me estás amando Lo dicen tus ojos muy enamorados Ya no tengo duda que me estás amando Ya no tienes caso guardar el secreto Dime que me quieres Sin tu amor yo muero No te quiero Amaro Yo no tengo duda que me estás amando Oralesos de la banda Déjense de cuentos y échense otro vals Este corazón es necio Ya de nuevo quiere jalar y amarrar Él no sabe mentir Y no quiere sufrir Y ya quiere volver a amar Sin saber que el amor Que de niño entregó Ese no ha de volver jamás Orale que si bambino Ese es mi destino Yo quiero tomar Para mí ya no hay engaño Que me importa el daño Si la vuelvo a amar Vida de bohemio llevo Y si sé que pierdo Pa' qué averiguar Ya me quiero callar Pa' poder suyozar Que la vida Que la vida me quiebre Al compás de este mar Chorra Chorra Órale sus de la banda, déjense de cuentos y échense otro vals Este corazón necio ya de nuevo quiere jalar y amarrar Él no sabe mentir y no quiere sufrir Y ya quiere volver a amar Sin saber que el amor que de niño entregó Ese no ha de volver jamás Órale que sirva en vino, ese es mi destino, yo quiero tomar Para mí ya no hay engaño, que me importa el daño si la vuelvo a amar Vida de dueño llevo y si sé que pierdo, pa' qué averiguar Ya me quiero callar, pa' poder sollozar Que la vida me quiebre al compás de este vals Ya no te extraño, como en antaño Ya tu recuerdo no me hace daño Pues fuiste mala, mala conmigo Y tu recuerdo quedó enterrado en el olvido Tú fuiste lumbre aquí en mi pecho Pero tus celos mataron luego nuestro cariño Y ahora todo lo miro, lo miro, color de rosa Porque ya tengo, ya tengo, ya tengo que me comprenda Y aquellas cosas se me olvidaron Y de tu amor, ni los recuerdos hoy me quedaron Tú fuiste lumbre aquí en mi pecho Pero tus celos, pero tus celos mataron luego nuestro cariño Y ahora todo lo miro, lo miro, lo miro, color de rosa Porque ya tengo, ya tengo, ya tengo que me comprenda Y aquellas cosas se me olvidaron Y de tu amor, ni los recuerdos hoy me quedaron Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena y el dolor Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera serán las penas y el dolor Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya verás Las sombras que ahí estuvieron, no estarán Y ya, y ya, y ya, y ya verás Y ya, 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 y ya benim Las luces de este amor Y ya, y ya, y ya, y ya verás Cómo se transforma el aire del lugar Y ya, y ya, y ya, y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, estoy mejor Y ya, y ya, y ya, y ya verás Las sombras que aquí estuvieron No estarán Y ya, y ya, y ya, y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido Al menos hoy Y ya, y ya, y ya, y ya verás Ya no queda nada De mi gran ayer Todo se ha perdido Destino tan cruel Ya no queda nada Ya no queda nada Todo lo perdí Al verme tan solo Quisiera morir Al verme tan solo Quisiera morir ¿Dónde están los tiempos En que fui feliz? ¿Dónde están los días En que sonreír? ¿Dónde están las horas De felicidad? Todo lo ha matado La fatalidad Todo lo ha matado La fatalidad Ya no queda nada De mi gran ayer Todo se ha perdido Destino tan cruel Ya no queda nada Ya no queda nada Todo lo perdí Al verme tan solo Quisiera morir Al verme tan solo Quisiera morir Todo se ha perdido Al marcharte tú Se vistió de negro Lo que ayer fue azul Ya no queda nada En mi corazón Entre ruinas negras Hay desolación Entre ruinas negras Hay desolación Hay desolación Amigo, amigo mío Quiero que hablemos bien Quiero que seas sincero Que yo seré Que yo seré también Cuéntame Tú lo sabes Que soy tu amigo fiel Cuéntame Cuéntame Y si es de amores Quiero hablarte Yo también Yo también Un día Un día llego llorando Fue la Fue la primera vez Yo la tomé en mis brazos Solo la consolé Porque te vio con otra Fue lo que me contó Luego Luego la seguí viendo Luego la seguí viendo Hasta que se enamoró Amigo ya no sigas No sigas por favor No te contó mentiras No te contó mentiras Yo cometí el error Hace tiempo sabía Que perdería su amor Y hasta me dijo un día No me beses por favor ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues como quieres que le haga Si soy tu amigo más fiel Y si ella es toda una dama Amala tú Mejor tú Amala y quierela tanto Amala y hazla olvidar Que ella no tenga más llanto ¿Cómo le vamos a hacer? Pues como quieres que le haga Pues como quieres que le haga Si soy tu amigo más fiel Si soy tu amigo más fiel Y si ella es toda una dama Amala tú Mejor tú Amala y quierela tanto Amala y hazla olvidar Que ella no tenga más llanto Amala tú Mejor tú Amala tú Amala tú Amala tú Amala y hazla olvidar Que ella no tenga más llanto Amala tú Amala tú Mejor tú ¡Suscríbete! Ya voy cayendo entre tus redes y vas logrando lo que quieres Pero yo tengo mucho miedo de que con mi cariño juegues Pero este corazón no entiende y no lo puedo controlar Porque las flechas de tu pido ya lo han vuelto a atravesar Pero antes yo quiero advertirte que si te doy mi corazón Y si de veras tu lo quieres no le pagues con traición Pero antes yo quiero advertirte que si te doy mi corazón Y si de veras tu lo quieres no le pagues con traición Ya voy cayendo entre tus redes y vas logrando lo que quieres Pero yo tengo mucho miedo de que con mi cariño juegues Pero este corazón no entiende y no lo puedo controlar Porque las flechas de tu pido ya lo han vuelto a atravesar Pero antes yo quiero advertirte que si te doy mi corazón Y si de veras tu lo quieres no le pagues con traición Pero antes yo quiero advertirte que si te doy mi corazón Y si de veras tu lo quieres no le pagues con traición Y si de veras tu lo quieres no le pagues con traición Les contaré una historia Que ha pasado en este mundo tilán Es la historia de un joven Que por las drogas desperdició Lo mejor de su vida Pues él tenía tan solo 15 años Y por causa de las drogas A los 21 él pereció No quiso oír los consejos De sus padres, tampoco de sus hermanos Poco a poco fue cayendo En ese abismo hasta más no poder Cuando quiso liberarse Él se dio cuenta que estaba atado Y a causa de sus errores De ese abismo no pudo salir En vida aquel chico lloraba Gritaba, gritaba desesperado Estaba muy angustiado Es que la droga quería tener Policías y narcos Ya varias veces lo habían atrapado Le quitaban la droga Esa jeringa que fue tan cruel Al cumplir 21 años El chico estaba en una esquina El chico estaba en una esquina sentado Que la droga que la droga Que la droga quería tener Policías y narcos Ya varias veces lo habían atrapado Ya varias veces lo habían agarrado Le quitaban la droga Si es que esa suerte no quieres correr Dile no a las drogas Querido amigo, querido hermano Dile no a las drogas Si es que esa suerte no quieres correr Es la droga maldita que corrompe a la gente Que destruye tu cuerpo Y destruye tu mente Es pejismo maldito de placer que aparece Y te cobra con vida Las mentiras que ofrece Dile no a las drogas Ese es mi consejo Y no acabes tu vida como el joven del cuento Dile no a las drogas Y llegarás a viejo